En ese momento, Estados Unidos mira dos tipos de estaciones. España, Portugal y el Imperio Romano están entrecadidos. Francia está sometida. Inglaterra se ha levantado con la ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Y es el momento en el cual también mira la hostia y la cruce que busca el particularmente, junto a Inglaterra, la jornada de la fuente. En ese momento, el presidente Jim Bostro, es cuando naza su famosa tesis, América para los americanos. O sea, la toma ya como un área que corresponde justamente a lo que venga en exclusividad para todo el mundo. Para 1836 tenemos justamente la gran ley. El germin que de alguna manera decidió entre yorquinos y escogerse a nivel de las monjas mafónicas, que después estaba decidido, nada menos que entre la lucha entre grandes conservadores, generaría pruebas de condiciones muy particulares. Para 1836, tenga reclamas de independencia. Y nada menos que encontramos entonces, en ese momento, todas las posibilidades para que estos de alguna manera se vean. El México, gobierno de la figura, siniestra, don Antonio López de la Campaña, y como consecuencia de este personaje, es una mixta de administrar las contradicciones de los americanos conservadores, y uno de sus personajes, de corte liberado. Por lo menos, la sabana, fascinada por su paradigma norteamericano, terminada apoyando a los conversadores, dejando, y firmando el acta de independencia, de la nueva época. Lo demás, ya es conocido, el momento en el cual, podemos todavía un ver, en los libros de Texas, en el cantor, la famosa figura, donde está repostada, y hace una pierna, el quince uñas como era conocida, y que es despertado por Sanchez, que lo aprende, y lo brilla justamente en la bendición. Para 1847, la historia ya es totalmente conocida, y este sitio, es justamente, una de sus principales víctimas. Lo que es más importante, es que efectivamente, el presidente Paul, lanza una ofensiva por tierra, que impanirá,